Nueva mayoría de la Asamblea Nacional aún no define los nombres que emocionará para ocupar las dos vicepresidencias del Legislativo. Sin embargo, la bancada de UNES aspira a la primera vicepresidencia vacante desde el 31 de mayo, cuando Virgilio Saquicela ascendió a la presidencia tras la destitución de Guadalupe Llori. Creo que la configuración de la Asamblea Nacional da cuenta que la primera fuerza política es de la Revolución Ciudadana. Esa bancada se reunirá este lunes para, respetando el principio de paridad y alternancia, elegir a una mujer para postular su nombre en la sesión que sería este jueves. Yo apelaría al tema de experiencia y, por supuesto, capacidad. Tenemos, en el caso de algunas compañeras, Marcelo Lidín, está la compañera Sofía Espín, Esther Cuesta. UNES considera que la segunda vicepresidencia la debe ocupar el Partido Social Cristiano, que no tiene representación en el Consejo de Administración Legislativa CAL. Sin embargo, existiría una terna integrada por los rebeldes de Pachacútic, Peter Calo, Patricia Sánchez y Mario Ruiz, quienes son parte de la nueva mayoría. Los asambleístas del ala orgánica no postularán. Quienes somos parte del verdadero Pachacútic no hemos participado y no vamos a participar de ninguna conversación para el reparto de las futuras dignidades de la Asamblea. Otro nombre que se postularía es el de Joana Moreira, disidente de Izquierda Democrática. Ella tiene una vocalía en el CAL. Para postular a la vicepresidencia, debería renunciar a ese cargo. La bancada oficialista criticó la falta de acuerdos. Entonces, ahí es donde comenzamos a ver que ese mal reparto entre ellos mismos es lo que no permite que la Asamblea Nacional se pueda institucionalizar. Y esa es la parte que a nosotros nos preocupa. Y considera que las nuevas designaciones son parte de una agenda de UNES para llegar al Consejo de Participación Ciudadana y la designación de autoridades.